Un inofensivo y entregado Barcelona Sporting Club se dio a un empate a 1 con Liga de Quito, resultado que compromete sus aspiraciones de ganar la segunda etapa y ser campeón sin jugar finales de ida y vuelta. Con este resultado los dirigidos por Jorge Célico se ubican en el quinto lugar con 13 puntos y los quiteños son terceros con 15 puntos. El duelo fue intenso de principio a fin en ambas áreas, sin embargo fueron los albos que pese a ser visitantes ejercieron mayor presión en campo contrario. Los canarios arrancaron con sus revoluciones altas y producto de ellos, muy temprano se puso en ventaja gracias a Zaguero Rodríguez. Como es costumbre el uruguayo se lanzó al ataque y en una acción que parecía querer ceder un pase, la trayectoria del balón engañó al arquero Alexandre Dominguez y así llegó al gol local. Parecía que la ventaja y con el apoyo de su público que llegó en un buen número al escenario guayaquileño, los barcelonistas apretarían a su contrincante, pero no fue así. Para Radio La Original, Odalis Barreto.